Adiós, dúchate Vámonos de aquí Hey, que hay, el señor aquí está, el señor Bloxy, estamos aquí en Adobe Y como podéis ver, estoy listo para espiar las casas de la gente Y no sé qué es este traje que me he puesto, pero está bastante interesante, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos de aquí, ¿vale? Así que vamos a ir corriendo rápidamente a ponernos nuestro traje invisible Ya sabéis, podéis dejar un like muy grande Os podéis suscribir a lo mismo que me ayuda un montón Y también podéis dejar en los comentarios en plan Oye, The Rank, tío, no has visto mi casa y eres tonto, tío Y pues yo digo, meh, y ya está, ¿vale? Entonces, vamos a irnos rápidamente de aquí Voy a utilizar mi lápida y me voy a alargar de aquí tan rápido como vine Y ahí estamos, ahí estamos, listo, listo, listo Y con esto, con esto, con esto, con esto, estamos listos para ir a buscar casas Porque ahí hay una persona que quiere que veamos su casa, ¿vale? Muy importante, os tengo que decir que se ha pasado el día de, básicamente, hacer el espiando casas A este día Y es que esto lo estoy grabando un viernes a las 4 de la tarde hora española, ¿vale? 4 de la tarde hora española un viernes, ¿ok? Porque si no lo grabo los sábados a las 11 de la mañana Y es un poco desastroso Entonces, hemos entrado en la casa de Cris Que no me gusta mucho esta casa, ¿eh? Está un poco así, un poco vacía, ¿eh? No te voy a engañar No la has decorado mucho Está un poco fea Vamos a verla, pero está un poco fea Así que vamos a investigar, vamos a investigar A ver, tenemos eso, tenemos esto de aquí Que tiene un váter Oye, esta casa es una caca, Cris O sea, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? No hay ni para pagarte O sea, ¿qué es esta casa? ¿Qué es esta casa? La primera casa del día Y ya nos decepciona, ¿vale? O sea, ¿qué leches es esta casa? Me cago en todo Y bueno, si veis que llevo los cascos puestos un poco raros En plan de que se me sale un trozo de la oreja por ahí Es que básicamente espero que viene un paquete ahí muy chungo Y pues me tengo que enterar Ojo, te va a encantar, ojalá la veas Nunca estuve en un espiando casas ¿Cómo se llama? Desde aquí hubo Uno Hola, de verdad, espero que te guste la casa Y me puedes saludar, me llamo Inés Gracias Hola, Inés Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo se? Ostras, me cago en la leche ¿Pero y esta casa? ¿Es de tutorial? Pregunta muy seria ¿Es de tutorial esta casa? Si no es de tutorial Te llevas un 10, ¿vale? Pero si es de tutorial Te llevas un 7 Porque sí que cuesta en plan construirla Pero no la has pensado Entonces ¿Es de tutorial? ¿O no es de tutorial? Espero que no lo sea Porque está chulísima O sea, mirad esto Que moderno queda Está chulísimo Me encanta Te doy Te doy Pues lo dicho Si no es de tutorial Un 10 Y si es de tutorial O sea, no 10 bucks Le doy Un 7 Si es de tutorial Porque si es de tutorial Vale, a ver Tienes que conseguir el dinero Tienes que estar ahí el tiempo construyéndola Pero no lo has pensado Entonces no es tan guay ¿Sabes? O sea, es como más guay Pues que la gente se lo juegue A mí eso pues me gusta más A ver Gabriela Vamos a ver Gabriela no sabe que hay que bailar En la casa ¿Qué está pasando Gabriela? Me cago en la leche De verdad La mía prisa hace dos semanas Que la hice Pero una No me uní Y nada más abrir las alas Y no la viste Y en otra No pude ir Además mi gato está enfermo A ver Eso no sé que tiene que ver Con que no haya visto la casa Pero espero que se mejore O sea, me cago en la leche Acceso VIP A saunas y piscinas Solo VIPs Bueno, y tan VIPs Me cago en la leche O sea, ¿cómo se entra a las saunas y piscinas? ¿Cómo entro? No sé cómo entrar Vaya, vaya estafa Bueno Pues iremos a buscar la casa de Chloe Que sí que es verdad Que hace dos semanas le dije Oye Veré tu casa Y la segunda Pues yo creo que no me enteré O algo pasó ahí raro No sé qué pasó Pero no sé No la vi La semana pasada Ojo Porque vamos a ver aquí Tiene Netflix Tiene aquí una hoguera En medio del salud Ahí Para prenderlo Fuego todo Tiene un baño Que está Un poco feo No os voy a ganar O sea Hay que ser aquí Tenemos que ser críticos Tenemos que ser Imagínate Imagínate que es la casa Que te vas a comprar No puedes ir diciendo Está bastante bien Y que no te gusta Entonces hay que decir aquí Lo que no nos gusta A ver De esta casa La verdad A ver Nuestra amistad tendrá comas Pero nunca Un punto y final No tengo amigos Ojo Vamos a continuar Por aquí Y por ahí abajo Tiene algo Que está construyendo Aquí arriba Tiene un Castillo Ok 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 No está nada mal No está nada mal No está nada mal Hmm Ok Pues no está mal No está mal Pero está un poco Vacía esta casa Y lo que no está vacío Está un poco raro Así que No sé No sé Os convence No os convence No tiene caja registradora Si tiene caja No tiene caja registradora Me largo de aquí Señora Usted lo tiene Caja registradora A ver 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 Ojo Vamos a Largarnos de aquí Vamos a buscar la casa de Chloe Vale Rápidamente Vamos a darle prioridad Porque tampoco pudo estar aquí Mucho tiempo Porque tengo que preparar este vídeo Chicos Pero Ya sabéis O sea Yo voy a ver todas las casas que pueda Y cuando Pues se me haga muy tarde Pues tendremos que Cortar este vídeo Aunque suelen ser bastante Bastante largos Igualmente Vale O sea Intento verlas todas Pero muchas veces Te lo puedo Porque o tengo prisa O pasa algo O cualquier cosilla Vale Usar el Starcode Señorita Luli En tu compra de Vobux Ahí está Very nice Very nice Esta persona Si que sabe Ojo Esta casa Está poco rara No os voy a engañar Esta casa Está bien rara Hola Claudia Buenas tardes Que tal Como va Ay Voy a seguir corriendo de aquí Ahí está Boom Y vamos a continuar A ver Que está pasando aquí Hay gente corriendo por el mapa Y tal Y vamos a ver Esta persona Quien es Tu quien eres Angelita Oye Oye Yo no sé O está cerrada Voy a poner Cerrada Wup Ahí está Vale Le he puesto que está cerrada Y ahora ya Luego volvemos Y eso Pero de momento Le voy a decir que está cerrada Su casa Vale Ojo A ver Aquí está Chloe Hola Chloe Buenas tardes Vamos a ver La casa de Chloe Uy Que me mato Ostras Chloe Vale Vale a ver A ver A ver A ver A ver Ok Ok Tiene aquí El baño Que tiene aquí Tiene su habitación Aquí Ok Ok Y el secreto Que está por aquí Vale Playa Y piano Vale Hay un piano Vale Por si alguien Quería ir al piano Ahí está Vale O sea Es un poco random Lo del piano Pero De momento Sé decir que No está nada mal No está nada mal Esta casa Es muy pequeña Vale Es muy Muy pequeña Ayudaría que quitases Las cosas del suelo Vale En plan esos carteles Y tal Porque le dan un poco Así de claustrofobia Ya me está persiguiendo Este ser De nuevo ¿Cómo me encuentra? Lleva hacks Lleva hacks O algo Tío Lleva hacks O algo De nota Te voy a poner un Un 7 El secreto Podría estar mucho mejor O sea No te voy a engañar El secreto Ahí faltaban cosas O sea Eso estaba un poco Un poco soso Y aparte Lo podrías haber hecho Más grande Que es súper fácil Ahora con las nuevas placas Bloqueas la placa A esa altura Y luego La mueves a un lado Y ya está Y tienes una Una plataforma Gigante Vale Ojo Ha abierto la casa Esta persona Y vamos a verla Rápidamente A ver Tiene una caja ahí Vale Precioso Que eso es básicamente Como besos Vale En inglés O sea Que increíble Y por aquí Vamos a continuar Pone yoga Ok Y tiene una destapa Para correr Tiene para hacer pesas Ok Ok Tiki bar Vale Ok Tiene allí un baño Tiene por aquí Para que se meta la mascota Vale Perfecto 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 Y por aquí subimos Y tiene para más mascotas Ángela Ok Vamos a ver Su casa O su habitación Tiene un jacuzzi En su habitación Porque obviamente Vale Elena A ver A ver A ver Ok Elena tiene un tobogán Y está todo loca Porque se parte la cabeza así Boom Vale Y cae contra una palmera Me cago en la leche Vale Pues esta casa no está mal Pero está un poco vacía Vale No te voy a engañar Está bastante Bastante vacía Así que te voy a poner de nota Yo creo que un 7 Vale O sea No Tienes mucho espacio ahí Que no has usado Podrías haberlo usado Y quedaría muy 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 bien Vale De ran La mía que pone Es el contenedor negro Chris He visto tu casa No tenía ni caja registradora Amigo mío O sea Que está pasando aquí Aritz Ojo Vamos a ir por aquí Y vamos a ver Que está pasando aquí dentro Ojo Me cago en la leche Hola de ran La razón por la que esta casa Queda llenada De coches Es por esto Un día Estaba yo En el espiando casas Y estaba en tu casa Y la gente se puso En mi cabeza Entonces saqué Un coche Y Va con Y Y Y vale La que son dos palitos A ver Y Un coche A ver No, no Como que un coche Y tu casa se llenó De coches Me dirás Desgraciado Que es esta historia Que es esta historia Que porquería de historia O sea De verdad Que historias Que historias me cuentan De verdad No será culpa tuya No O si Les dijiste a la gente Oye Por es del coche Pues no, no Pues ya está Entonces no es culpa tuya No pasa nada Ojo Milu y Dana Ron Lulu Y Lía Ha puesto Ron Con dos Os Sabéis por qué Porque no deja escribir Ron Con una O Eso es cierto Eso es cierto Ojo Y aquí Tenemos Visetup Vale Bastante Es bastante No está nada mal Se parece bastante Al que tengo Vale O sea Detrás de esto Hay unos posters A ver Os lo voy a intentar enseñar Un momento A ver A ver Como Como puedo hacer Como puedo hacer esto A ver A ver Ahí está Vale Pues lo habéis visto Era todo un secreto Habéis visto Y no es rojo Por cierto Es verde Ojo 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 Porque aún nos metemos por aquí Tenemos el de Luli Que está muy Muy clavado También Oye Como sabe que hay una ventana En este lado Que está pasando aquí Que miedo Vamos a salir de aquí Rápidamente Y vamos a Otra vez Está aquí Otra vez Está aquí ¿Cómo sabe que estoy aquí? Le voy a preguntar ¿Cómo sabes Dónde A ver Dónde estoy? ¿Cómo sabes dónde estoy? Voy a preguntarle Voy a preguntarle Porque esto Me da ya Miedo Magia Gautuna Llevas Hacks Carapeo A ver A ver A ver Si va Hacks La reportamos Pues Hueles Mal Adiós Dúchate Vámonos de aquí ¿Vale? Y esta señora Acaba de entrar ahora ¿Vale? Que no se engañe Porque vamos a ver Esta Esta zona de aquí Vale Temos a Cristal Y vamos a ver A qué Qué está pasando A ver Bienvenido Utiliza En Starcode Señorita Lle Ok Bebé ¿Qué hay para salir Fuera de la casa? Ok ¿Y qué tenemos por aquí? Zona de farmeo Ok Ok Vale Tiene la cocina Que pone Si te gusta Mi casa Puedes dar algo De dinero Gracias Pues no te doy dinero ¿Vas visto? Increíble Vamos a ver El resto de la casa Señorita mía Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Está bien Pero el secreto Es lo que va a salvar Esta casa Espero ¿Vale? Porque No os voy a engañar No me está convenciendo Mucho de momento Está como un poco Un poco vacío ¿Eh? The rank Uh También mi setup Increíble 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 Ojo Tiene un Un váter aquí Vale Tiene una Una zona con té Vuela por alrededor Y verás otra Minisala Ok Vale ¿Y aquí qué tenemos? Tenemos también más té Donuts Luli Y Tiene su estantería detrás Nice Nice Me gusta Me gusta esta casa De momento De momento se ha salvado bastante ¿Y aquí qué tenemos? ¿La otra sala secreta? Sí Tenemos como otra habitación secreta Por aquí Que es el setup De esta chica ¿No? Entiendo O sea Creo que sí Creo que sí Pues Oye Me ha gustado mucho esta casa No está nada mal Ha puesto lo de donar Pero ¿Dónde está su ¿Dónde está su caja registrada? Ah vale Aquí está Me cago en la leche Vale Vamos a pagarle Ahí está Very nice Oye Yo creo que un Un 8 o un 9 O sea Está bastante 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 bien Very nice ¿Vale? Paula Pespos Esta persona viene siempre ¿Vale? Es una crack Y vamos a ver Qué está haciendo por su casa A ver qué Ostras Me cago en todo Tengo alguna cosa hecha En la parte de atrás No acabé porque me quedé sin dinero No me pierdo ninguno de vuestros vídeos ¿Le puedes mandar un saludo a Ana? No me lo ha preguntado Me lo ha exigido ¿Le puedes mandar un saludo a Ana? Hola Ana Hola Hola de rank Esta casa ya la viste Pero puse más cosas Porque estaba muy vacía Hotel Uy que oscuro está aquí dentro ¿No? Soy el único que lo ve súper oscuro Recepción ¿Vale? Ok Ok Habitación VIP Ok Vale Pues de la habitación VIP ¿Vale? Vale Espérate 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 O sea Esta habitación es tan barata Es tan barata Que pasas por aquí Y aquí está la recepción ¿Sabes? Aquí te ponen la de esta En plan Sabes Tienes que pasar por la habitación de una persona primero ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Pero bueno A ver Que es la casa de mi mejor amiga Paula ¿Vale? Ok 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 Creo que se llama Paula Y su mejor amiga se llama Paula ¿Vale? A ver ¿Qué está pasando por aquí? Creo No sé A lo mejor me lo he inventado Que flipas Pero De momento no veo mucha cosa increíble Aquí está el barco ¿Vale? Tiene un mega yate Súper chulo ¿Vale? Que se parece un poco al mío Pero Más chulo La verdad Está más grande ¿Y qué tenemos por aquí? Tenemos más habitaciones Ok Ok Esto lo puedes bajar O incluso podrías haber subido la plataforma esta Pero ahora es un poco tarde Ahora es un poco ya Sería subirlo todo Me da un poco de pereza que lo hagas O sea Pobre persona Aquí tener que hacer todo eso de nuevo Horrible ¿Vale? Así que vamos a continuar por aquí Cafetería Ok Sala privada para trabajadores de la cafetería arriba Ok Ha vuelto a estar aquí O sea Pero qué desastre es este El gato este apestoso Mira, mira, mira Está aquí Está aquí Yo también tengo magia ¿Qué están usando? ¿Qué están usando? ¿Qué están usando estas ratas? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? ¿Cómo saben que estoy aquí? ¿Cómo saben que estoy aquí? ¿Qué? Oye Oye Esto está bien raro O sea Alguien me puede dejar en comentarios ¿Cómo saben que estoy aquí? Seguro que estás aquí Corre, corre Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Me cago en la leche ¿Cómo saben que estoy aquí? La pasapestosa Estas, tío No entiendo nada No entiendo nada ¿Se puede ver en plan la lista de la gente que hay en la casa? O algo así Mi casa Ok Vale, pues aquí está la casa Bueno, bueno No está nada mal Yo creo que esta va a ser la última casa que veamos por hoy ¿Vale? No está nada mal Está bastante, bastante bien Pero bueno Básicamente Hemos ido por todas las calles ¿Vale? De nuevo Como ya sabéis Siempre voy por todas las calles Y hay gente que ha llegado mucho más tarde Entonces Esa gente Pues no vamos a ver la casa hoy Pero ya el próximo día Veré su casa Si se conectan rápido y tal ¿Vale? Yo paso por todas las calles Y la persona que esté Pues veo su casa ¿No? Y la persona que no esté Pues obviamente no veo su casa Porque voy a intentar ver las casas De la gente que ya había entrado antes ¿Vale? Porque si no Es un poco injusto Para esa gente que llega primerita ¿Vale? Ojo Casa de mi amiga Antia ¿Vale? Ok Ok Vale Bueno Bueno No está mal De verdad No está mal Pero es que no me convence nada De esta casa Tío O sea Es como Hmm ¿Cómo la podría mejorar? ¿Cómo la podría mejorar? Primero Yo creo que la madera esta No te hace ningún favor Creo que tendrías que aprovechar más los cristales Poner alguna pared de cristal entera Luego esto Súbelo hasta arriba Si no O sea ¿Qué está pasando? ¿Por qué le falta el techo a esta habitación? ¿Qué pasa aquí? Luego Vas al baño Y no hay puerta O sea Te pone a cagar Y entra alguien por esta puerta de cristal Y te ve ahí en plan Hola Tengo un paquete para Antia Eh Ah sí Soy yo Espera 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 Que tiro de la cadera O sea ¿Qué es eso? ¿Qué es ese desastre? No sé Es un desastre ¿Vale? Pero no pasa nada Porque vamos a ir rápidamente a la entrada A ver si siguen aquí Si siguen aquí Hay alguna manera secreta de ver Donde estoy Si no siguen aquí Ah Pues no tengo ni idea Sinceramente Están aquí O sea ¿Cómo saben que estoy aquí? Dios ¿Cómo saben que estoy aquí? Esto es bien raro Está bailando también Mi No sé qué Mi perro Ah bueno Está bailando el perro Ok No entiendo muy bien De arrancó una pregunta ¿Cómo saben que estoy aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué clase de secreto es este? ¿Cómo lo saben? No pasa nada No pasa nada Nadie sabe No se sabe No se sabe ¿Cómo saben que estoy aquí? Pero bueno De arrancó Nadie tiene una pregunta Que se duche Primero Ahí Vamos a apagarle a Paula Y vamos a salir Corriendo de aquí Y yo Y ya Me piro de aquí corriendo Y Ha llegado la hora De poner la palabra del día Vamos a ver Palabra del día Ahí está Palabra del día Palabra del día Palabra del día Buenas tardes Empaná 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 Ahora mismo En comentarios Y ya sabéis Podéis dejar un like muy grande Podéis suscribiros ahora mismo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós